Hola lesbianas y gente curiosa de este podcast, hoy es el capítulo 8 me parece He decidido que esta temporada solo va a tener 17 episodios porque el 17 es mi número favorito y porque no puedo alargarlo como infinitamente, o sea va a haber más temporadas pero supongo que hay que darnos un descanso, analizar pues cómo nos va o sea, si les gustaron algunas cosas, las secciones, los temas, los comentarios que me hayan puesto y así entonces sí, vamos a analizar todo, a cambiar, a mejorar para la siguiente temporada pero por ahora pues me parece que todo va muy bien y pues sigamos con esta primera temporada vamos a ver las actualizaciones de la semana una, empecé a ir al gimnasio y ahí no estaba muy convencida de ir porque me parece que los gimnasios son muy caros o al menos donde yo vivo la mayoría son muy caros, incluso los que no son como de franquicia que son así como, pues sí que solo es uno por ahí, también se me hacían caros pero pues pasaron cosas, ese es mi perrito, perdón y coincidió y es que, o sea, luego yo estoy editando y se escucha su ladrido claramente aunque está allá afuera pero bueno, ese Benito pero bueno, entonces pasaron cosas como que coincidió que no había inscripción que no sé qué, que no sé cuándo y que desperté un día y dije soy una mejor persona y quiero hacer ejercicio pero estoy en una etapa en la que me cuesta mucho como hacer cosas por mí en mi cuarto como que siento que estoy desperdiciando el tiempo cuando la computadora está ahí y podría estar editando, produciendo o así entonces dije, pues mejor un espacio separado en el que pueda ir si no, o sea, despertarme y como moverme hacia allá y que sea otro espacio muy separado a donde estoy entonces estoy muy feliz llevo poquitos días y empecé como solo a ir a las caminadoras y la escaladora no la escaladora, bueno, no sé, es una escaladora, se dice así donde son como escaloncitos y van bajando y así y la elíptica y la bicicleta entonces ahí me voy y pues estoy muy feliz o sea, estos días me ha pasado que ya quiero que sea noche para dormirme para despertar al otro día e ir al gimnasio entonces ya con el tiempo voy a cambiar mi rutina tal vez tome clases y tal vez después como que empiece los aparatos hacer aparatos es algo que me llama la atención pero toda la vida tuve mala como que relación con los entrenadores del gimnasio entonces nunca me hacían caso y pues una no adivina cómo usar las máquinas, ¿no? entonces estoy viendo cómo cómo aprender esas cosas y sí, estoy emocionada yo fui al gimnasio como en los últimos dos años de prepa y estaba un poquito obsesionada con el ejercicio porque me pone muy feliz y como tenía muchas cosas que hacer en ese momento de que trabajaba y estudiaba y me preparaba para la UNAM y así era muy lindo tener como esa hora en que nadie puede decir que no estoy haciendo nada porque estoy haciendo ejercicio que es lo que necesito ahorita entonces a veces iba en la mañana y a veces iba en la tarde a veces iba en las dos y eso es lindo como en la noche, no sé te sientes como que quieres hacer algo ¿qué puedes hacer? te vas al gimnasio ay, no sé yo estoy emocionada por esto y luego también lo probé hace como 5 o 6 años iba uno que estaba bien lindo porque incluía pole dance y no se ve que el pole dance era tan caro hasta que empecé a buscar clases solo de pole y son muy caras y esas estaban chidas porque las incluía al gimnasio entonces te podías hacer tus cositas y después entrabas a la clase y mi maestra era como la campeona entonces era muy, muy, muy increíble o sea, la campeona de México o algo así y ahí también intenté hacer aparatos pero les digo que los entrenadores solo ayudan a algunas personas o sea, se supone que en ese caso también era el gimnasio como que te da la opción de que esta persona te ayude no, pero bueno y pues nada o sea, sí he ido entonces no fue tan difícil como retomarlo aún me intimida un poco pero una vez vi no me acuerdo quién lo dijo en un video que tú estás pagando lo mismo que los mamados del gimnasio entonces o sea, como que tampoco te sientas menos o mal si estás ocupando un aparato por ejemplo porque o sea, no importa que tú no tengas como los músculos que esa persona está trabajando los dos pagaron lo mismo y los dos tienen derecho de estar ahí entonces eso me ha ayudado pero bueno ay, hablé mucho de eso de ver que estoy muy feliz otra cosa es que ya empezaron las clases yo es muy difícil o sea, es muy difícil regresar después de tanto tiempo oficialmente este es mi semestre como 11 creo en letras pero es como que empieza el año número 11 estudiando en la universidad porque justo hace 10 años yo entré en la universidad en el 2014 en agosto entonces yo creía que acabar como cuando se cumplían los 10 años pero no se logró pero bueno no hay prisa en esta vida y pues ya creo que eso es todo lo que tengo para contarles ahorita el día de hoy tenemos un episodio muy difícil porque no sabía qué decir porque aún no sé qué pensar así que ustedes por favor comentenme qué piensan qué sienten qué opinan si se consideran algo o no pero bueno vamos a hablar de las dichosas etiquetas de pasiva activa o más fancy como pillow princess giver o creo que como se dice cuando no eres una ni la otra como le dicen se me fue la tenia aquí pero bueno no es como diversa es como versátil no ay no sé entonces hablemos de todas esas etiquetas en lo personal yo creo que no deberán existir creo que puedo entender un poco por qué existen las etiquetas en las parejas de hombres gays hay algo que entra ¿saben? entonces puedo entender que a lo mejor por eso necesitaban sus etiquetas pero en las mujeres me parece que todo debería ser muy igual entonces tengo varias teorías voy a estar hablando de este video como no tan explícitamente simplemente por el hecho de que no sé que cosas diga youtube como esto es demasiado o benito o spotify incluso por cierto estoy muy emocionada perdón paréntesis porque el otro día me hice una cuenta de spotify y puse como junta y me salió mi podcast o sea lo busqué un podcast y dije que bueno o sea ya no está como por ahí escondido la gente lo está escuchando entonces muchas gracias si lo están escuchando en spotify entonces era una cuenta nueva desde cero por eso me emocionó que saliera entonces si no estoy segura de qué cosas se pueden decir bien qué cosas no no leí todos los términos y condiciones de las dos aplicaciones perdónenme entonces vamos a estar hablando así como o sea de que ustedes me entienden pero no es explícito entonces si entre mujeres me parece que esto es más igual equitativo o sea como que no necesitamos que algo se meta para ser felices entonces puedo entender que por gustos pues algunas mujeres digan a mí me funciona o sea me gusta más que esto pase y que otras mujeres digan me gusta más que esto otro pase puedo entenderlo pero como tal que una etiqueta te defina porque he visto como cierto lado de tiktok de youtube que es así o sea que es como no 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 yo soy la activa y a mí nadie me va a tocar yo estoy para darte placer y entonces pienso pero qué hay detrás de eso o sea no fuera de la preferencia tal cual no es algo extraño que no quieras que te toquen o sea como hay algo de poder ahí pienso que curiosamente una relación etera siento yo siento que la que recibe el que recibe es como el que está en el poder pero en una relación de dos mujeres siento que la que da está en el poder y más si esa persona dice como yo puedo producir placer provocar placer como sea en otras personas pero no me toques eso se me hace extraño tendrá que ver con poder o sea genuinamente este es un tema muy difícil lo he hablado con las lesbianas que conozco y tenemos muchas teorías y muchas opiniones al respecto pero tampoco hemos coincidido o sea tampoco hemos pensado como ah claro esto el otro o sea bueno la mayoría ha dicho como me parece que no tienen sentido pero al final del día tampoco entendemos y no sé si es un tema muy discutido la verdad desconozco por ejemplo tal vez es el feminismo lo es pero como que no me ha acercado a esa discusión ahí por eso no estaba muy segura de cómo hacer este video pero dije pues qué mejor que ustedes me ayuden entonces pues ustedes qué piensan porque también otra teoría que tengo es que las mujeres dicen como no me hagas yo hago o sea como que se cierran a esa vulnerabilidad de depender a otra persona y también lo he pensado al revés como esas personas de ay yo no hago solo quiero que me hagan se me hace muy extraño pero en un caso en específico que conocí yo llegué a pensar tal vez viene del miedo como del no saber cómo hacerlo entonces mejor no hago nada y siento que eso es tal vez más común porque o sea no no es no es mucha ciencia siento yo cuando eres mujer estar con otra mujer porque pues tienen lo mismo o sea las preferencias son distintas tal vez a alguna persona le gusta que le hagan más esto otra otro pero en sí como que sabemos dónde está todo y siento que ahora más cuando yo era adolescente aún estaba más prohibido hablar de esos temas pero ya cuando cursé por ejemplo la segunda carrera sentí que ya estaban un poco más hablándolo aunque siento que pasó algo raro porque como hubo ahí una pandemia de cuatro años digo como de dos años si no o sea como que todo se cerró como dos años siento que también algunas personas como que no no se quedaron atoradas saben más si tenían como por ejemplo si estaban en la secundaria o en la prepa como que fue extraño pero bueno eso no tiene nada que ver si me están viendo aquí mujeres muy jóvenes sepan que si sus amigos y amigas les dicen como que ya iniciaron su vida no son carreras y no tienen que hacerlo su vida sexual también he contado que a mí me pasaba que a los 18 todo el mundo ya lo había hecho y ya como a los 24 gente que me había jurado que había iniciado a los 15 a los 16 y así me dijo como ay no mi primera fue a los 22 y yo estaba como bro pero porque me mentiste me sentí presionada y no no hay presión ok háganlo cuando tengan que hacerlo y así entonces no hay prisa por favor tampoco es es que luego me han dicho como que no serás asexual porque yo también digo como o sea es que tampoco es lo máximo o sea es increíble pero puedo vivir sin eso o sea no puedo vivir sin agua no puedo vivir sin comida pero sin eso sí puedo vivir se siente chido pero no lo necesito aunque igual creo que nadie lo necesita y pensar que lo necesitamos lleva agresiones y así ¿no? pero bueno es también otro tema pero entonces o sea tampoco es tan tan increíble como para que tengan la urgencia de que ya ya empezarlo ok todo con calma para las mujeres más jóvenes pero entonces les decía ah sí como que siento que ahora la gente ya lo habla un poco más pero en mis tiempos o sea todavía como tocarse una misma y así era como un tema ah creo que aún lo tengo o sea algo que me ha pasado es que también tengo como la religión o sea no soy muy religiosa pero tengo como que hacerlo está mal como que es inmoral como que no debería hacerlo y también he pensado como tal vez por eso no lo necesito no sé está complicado ay siento que ya me estoy ventilado pero la verdad no sé lo que oculte o sea como que tampoco se me hace un tema tan tan privado o sea así de que nadie tiene que saber mi vida o sea pues no nadie tiene que saber tu vida pero compartir cómo te sientes siento que no está mal o así que no lo necesitas y que a veces siento un poco de culpa no se me hace que esté mal compartirlo y más porque creo que esta sociedad es así o sea la sociedad mexicana no sé de otras que como que hay mucha culpa en eso pero hay tantos embarazos adolescentes por ahí uno sí hay como cierta no no hay como hay violencia hacia las niñas las adolescentes sí pero otro también creo que hay casos donde pues mamá mamá y papá iba a decir pero suena feo como la mujer y el hombre que procrearon los adolescentes que son muy chiquitos y que procrearon son de la misma edad y como que simplemente no sabían y así saben o sea como que poca educación sexual también en ese sentido pero pues sí o sea como que mucha culpa no hablamos de eso y aún así hay muchos casos ya les dije sí considero que gran parte es abuso pero otra parte es desconocimiento tal vez no sé cosas muy raras o como la típica familia de señores que que juzgan estas cosas pero o sea que tienen 10 hijos y que también puede venir el uso ya sé pero también es como o sea ¿por qué no vamos a hablar de eso? muy complicado siento que sí ha cambiado un poco pero también si nos vamos como a los libros de texto de la CEP la Secretaría de Educación Pública de México pues también hay cosas está raro y yo que siempre he criticado un poco lo LGBT lo queer ay por cierto estoy leyendo un libro ahorita les voy a hablar de ese libro pero bueno este me recuerdan ¿ok? porque me parece que luego también peca o sea había un tweet no sé si es real que venía así como que ya te explicaba como que cada letra y así y siento que está chido pero a veces puede caer como en en no dejar explorar a una misma sino en decir te puedes hacer todo esto y en un momento como de no saber qué quieres ser qué no quieres ser tal vez podrías estar en en otra etiqueta no sé sé que la gente me va a decir como eso suena muy conservador pero no sé eso es lo que yo pienso o sea en lugar de enseñarte como exactamente cómo funciona tu cuerpo cómo es existe el no o sea pero también si no quieres pues puedes cambiarlo si crees que no va contigo puedes modificarlo no sé les digo si esto era real pero vi algo así en un tweet y yo o sea es bueno saberlo pero siento que en la pubertad y en la adolescencia nadie quiere su cuerpo o sea es raro está cambiando eras de una manera y el otro día empiezas a ser de otra manera o sea yo me acuerdo cuando empecé a cambiar algunas cosas o sea me espanté cuando empezaron a crecer bellos que no tenía yo estaba como o sea es normal toda la gente los tiene o cómo funciona esto entonces no sé eso es lo que yo pienso pero sí o sea creo que justo de la culpa a dónde iba ¿no? como de quizá no explorar tanto o de no conocerte tanto pienso lo mismo con los juguetes o sea a veces no sé pueden ser divertidos pero si tu placer solo recae en eso tal vez se me haría un poco raro como que en mi mente es como un distanciamiento o sea como que es una barrera que pones tú contigo misma para no explorar contigo sino que algo más está en medio ¿saben? como un distanciamiento entonces también siento que hay ahí algo no tan cool tal vez cuando no me acuerdo dónde iba sí como en no saberlo justo en no explorar en ti en no conocer cómo sientes placer qué cosas te gustan qué cosas no porque igual pienso yo que un orgasmo no es como el fin de tener intimidad o sea a veces se siente bien sin tener uno y está chido a veces está chido tenerlo está chido hay otra cosa que no entiendo como cuando hablan de ay es que siento raro o sea yo tengo casi 30 pero hablar de esto es como ay perdónenme ustedes pero o sea siento que hay algo como como el square que que siento que tampoco sé muy bien si a todas les pasa naturalmente o si es algo que se aprendió de las películas de aquellas no lo sé entonces siento que tal vez este distanciamiento con una misma también hace no pues o sea yo no no quiero que me toques solo toco o no te voy a tocar solo quiero que me toques porque no le sé muy bien no sé ustedes que piensan a mí en general a lo que quiero o sea lo que sí estoy segura es que no creo que las lesbianas deberían seguir estas etiquetas porque no sirven para nada además como que sé que además no es solo una cuestión dije mucho de más perdónenme ustedes no es una simple cuestión de la intimidad sino que también suelen replicarlo para como actúan entre ellas mismas como la dinámica de pareja como pues yo soy la activa entonces yo voy a ser la que manda y yo voy a ser la que lleva el pantalón en la relación y la que decide cosas y la que ¿saben? como intentando replicar unos roles que entre mujeres siento que no debería haber hablé de esto en unos videos en el que quisiera ser etera creo porque decía no pues es que o sea a veces pensamos que necesitamos tomar como estos ciertos roles cuando en realidad lo bonito pienso de estar en una relación con una mujer es que ambas se van turnando esos roles o sea si obviamente tú de pronto vas a cuidarme de pronto yo pero no es como que yo me voy a hacer indefensa y chiquita y por favor tú protégeme ¿saben? no sé hay otro término que es pillow princess que básicamente sería como pasiva o sea como que no haces nada solo estás ahí y me gusta mucho como suena pero de nuevo no me gusta lo que implica y ay no sé es que es un tema difícil porque no estoy segura de qué pienso de dónde viene esto de la necesidad de replicar roles que no existen en una relación entre mujeres y por qué creemos que tenemos que replicarlos por qué creemos que tenemos que adoptar un lugar también me ha pasado escuchar de gente que se pone una etiqueta sin haber probado y eso qué significa o sea desde dónde se ponen como como está raro afortunadamente creo que no es algo que aplique en todas las relaciones entre mujeres pero lo he escuchado y lo sigo escuchando bastante el otro día me salió un video en youtube recomendado que era así como tips para the giver during sex y yo como no sé al final del día quiero recordar y aclarar que sé que también esto es muy privado o sea que las mujeres disfruten así o así es su onda pero cuestionarnos de dónde sentimos la necesidad de nombrarnos de una cierta manera pues es lo que que yo quería comentar por favor ustedes coméntenme así sea desde su cuenta fake escríbame qué es lo que piensan porque pues no sé aún no sé qué pensar no sé dónde viene no sé a dónde va por qué lo hacemos deberíamos erradicarlo adoptar otras etiquetas como yo soy más soft pero es que eso sería eso implicaría muchas cosas no sé por favor ayúdenme creo que este episodio está siendo chiquito una disculpa hablamos de esto muy poco pero una disculpita la próxima semana les prometo un episodio largo largo aún no va a acabar no lo quiten todavía falta tiempo pero es que el video ya se me está terminando así que si me están viendo por youtube se congelará mi imagen en unos segundos si me están viendo en spotify nada va a cambiar muchas gracias por verme en spotify no olviden que ya se pueden dejar comentarios comentenme también ustedes aquí si quieren si quieren que sea desde su cuenta anónima va si quieren mandármelo en mi instagram porque no quieren que nadie lo vea va y yo prometo que en unos episodios damos el update de qué dijo la gente de qué estamos pensando ahora pero bueno en conclusión por tres no sé cuántas veces he dicho esto pienso que no debería existir y pienso que deberíamos explorar más nosotras mismas y con otras antes de querer encasillarnos en algo y pienso que además también deberíamos quitarle peso como sociedad es que es algo bien raro o sea es como la culpa porque es inmoral no deberíamos hacerlo pero todo el mundo lo hace y también es es una manera de de poder ¿saben qué pensé? que en las relaciones heteras en realidad el poder siempre lo tiene el hombre o sea es que no se me vayan a infartar pero o sea como pensé en todas las maneras y justamente ahorita que hablé como de poder o algo así pensé en que los hombres lo usan como como medio de dominación sobre las mujeres porque iba a decir o sea es una sociedad bien rara la que vivimos porque además todos los insultos son así sobre eso pero tiene sentido porque los hombres lo usan como dominación es muy fuerte en realidad cuando lo piensas así es que hace rato dije como no pues o sea creo que el poder es de de quien quien recibe pero no ahora ahora que lo pienso también los hombres lo han usado como a la fuerza para someter muy muy feo pienso en todos los insultos también que hay como a mujeres cuando dicen como mal cogida o sea también como es que lo que iba como si fuera lo más increíble del mundo o sea es algo que se siente bien pero siento que es como una actividad más o sea como a veces dormir te hace sentir bien bailar hacer ejercicio comer hay un placer del que nadie habla pero yo lo pienso siempre como cuando tienes ganas de ir al baño y no hay un baño cerca y después por fin llegas a un baño y dices oh my god me siento tan aliviada como que he pensado como pues eso también te siente chido o sea por favor no se aguanten las ganas les dan infecciones pero saben como que en placeres yo pienso como lo otro también está chido pero pues no es vital no es necesario en mi caso en mi caso ya sé que hay mucha gente que sí pero como que quitarle este peso a las relaciones también estaría chido o sea no todo se basa en eso o sea también qué bueno cuando coincides con una persona y dices como oh my god o sea simplemente fluyó y simplemente nos gusta lo mismo y simplemente se siente muy cool como que ni teníamos que hablar todo se dio o sea también eso es chido y es una una manera de conectarte con otra persona pero también siento que si no pasa no pasa nada o sea como que una persona es más que el placer que te puede dar en ese momento o sea es salir platicar con ella estar tener diferentes actividades tiempo de calidad ay ya nos pusimos este más aquí reflexivas ¿verdad? y nosotros queríamos hablar de las etiquetas y termina hablando de es tan chido como lo venden deberíamos quitarle el peso deberíamos al menos en las relaciones entre mujeres pues si no pasa no pasa y está bien hay muchas otras cosas que puedes hacer no sé si me estoy diciendo clara o sea siento que en este capítulo mucha gente va a decir como Amanda ¿qué? ¿estás bien? este de suscribir no pero pero lo repito otra vez no sabía muy bien qué pensar hay cosas que tengo claras pero otras no y de nuevo repito cada quien como quiera llamarse cada quien lo que quiera hacer pero está interesante cuestionarlo ¿a poco no? bueno si ustedes no escucharon el episodio pasado deberían hacerlo hablamos de libros siento que fui flop como por tres días no llegaba ni a las mil vistas y yo dije como esto no me pasaba desde el 2018 pero afortunadamente no sé qué pasó perdón y superamos ese ese como mil vistas y dije ok ya no somos tan flop pero véanlo o sea siento que no tal vez no soy la mejor dando reseñas pero mejoraré o sea nunca he hecho contenido de libros y ahora me está gustando hacerlo entonces sí no tengo un libro que recomendarles hoy porque leí dos libros para la semana pasada para el episodio pasado que fueron estas brujas no se rinden y estas brujas no arden al revés primero es el no arden y me enamoré mucho de todas o sea y lo acabé en dos días y y fui la más feliz fue lo mejor que me pasó es uno de mis libros favoritos pienso que debería tener como más hype porque todo el mundo o sea estuve viendo reseñas así hagan de cuenta de que los siete maridos ¿no? y un montón de reseñas que otro libro que leí no me gustó el El Géminis un montón de reseñas pero de este libro nada y está bien bueno y a mucha gente no le gustó pero a mí me parece que está muy bueno o sea de verdad es como leer Harry Potter de lesbianas porque el primer libro es como muy que está pasando pero también muy lindo y el segundo libro se siente como las reliquias de la muerte o sea como sin zajo así como triste como oscuro como que la gente se muere aunque creo que nadie se muere pero algo similar o sea como sí muy muy duro entonces está muy lindo pero en cuanto a digo no está lindo está muy chido pero en cuanto a cosas lindas eso iba a decir la relación todas las relaciones de mujeres están muy chidas bueno hay una que dices como ok o sea quiero saber más les decía en el segundo libro no sale mucho un personaje que a mí se me hacía muy increíble y que también es lesbiana y tú dices como ok pero qué pasó cómo te hiciste novia de tu novia estás feliz o sea cuéntame más pero de ahí en fuera lo demás de lesbianas está muy lindo o sea hay partes en las que yo estaba gritando porque hablaba de cómo hagan de cuenta así cómo veía su cabello y pensaba cómo es la mujer más hermosa del mundo y yo estaba como bro bueno creo que nunca dijo eso de la más hermosa del mundo porque pues pues eso es una vez ya tuvimos esta reflexión sobre si tú ves a tu pareja como la más hermosa del mundo y hay gente que sí hay gente que no ustedes qué piensan de eso por favor coméntenle y lo podemos comentar en otro en otro podcast ok pero bueno entonces había partes muy lindas así en que describía a la mujer y tú dices como de verdad se aman y eso me encantó pero lo que les dije que les iba a contar es el libro que estoy leyendo espero recomendárselos para el próximo episodio ya voy a la mitad se llama Imogen Obviously ¿is Imogen? ¿Imo Gen? bueno lo escribió Becky Albertalli y me da mucha risa porque este libro también tiene muchas referencias culturales entonces de pronto dice como ay fui a comprar el libro de Casey McEaston y fin y entonces pues Casey McEaston escribió la de Sarah Wheeler entonces nada o sea como que me dio mucha risa y hay muchas cosas este de cultura que en realidad pienso que este libro está tan bien escrito que no la sientes como ay como estoy escuchando Love Story sino que te lo dice y tú dices como claro esta canción tiene que ser escuchada en este momento o sea definitivamente no sé creo que este libro está muy bien escrito es el libro que más he anotado pero es el libro que más me ha costado leer o sea siento que va como tan lento ay como que es tan desesperante o sea básicamente lo que llevo es emojeng heterosexual pero así como le pasó a una de mis mejores amigas pero todas sus amigas son queers o sea ella habla mucho de ser queer y así porque pues unas son bi otras lesbianas y creo que también hay como no binarias y así ¿no? entonces sus dos mejores amigas les bueno no sé lesbianas bisexuales su hermanita lesbiana o sea de verdad rodeada ¿no? pero lo que les quería comentar hace rato es que bueno a ver emojeng como que tiene ansiedad entonces todo lo sobrepiensa y tú vas leyendo eso en el libro y se siente chido porque dices si soy o sea no tengo ansiedad pero todo el mundo o sea no como ¿cómo se llama? cuando estás diagnosticada con ansiedad pero todo el mundo puede sentir ansiedad ¿saben? bueno entonces todo el mundo hemos sentido ansiedad por eso dices así soy aunque no sea una persona con ansiedad diagnosticada o algo así a eso iba pero bueno entonces por eso puede llegar a ser un poco desesperante pero en realidad tú dices sí sí claro pero lo que iba es que su círculo queer le ha insistido demasiado en no ser queerfóbica no sé si se dice así queer sí ¿no? queerfóbica entonces dígale eso a una chica con ansiedad y todo lo que he leído es estoy diciendo queerfóbica que me guste la película what I'm a cheerleader es que soy queerfóbica que me haya disfrazado de cierta lesbiana no sé si pasó eso pero algo así eso me hace lesbofóbica que crea que esta mujer lesbiana me está tirando la onda me hace que solo quiero atención y ser fóbica entonces lo entiendo pero justo a eso voy y siento que este libro no intenta demostrar porque está mal llamarlo a todo queerbaiting o queerfobia lo que sea pero está porque es como o sea si tú te defines como bisexual te puedes quedar solo ahí no te muevas a lesbiana porque eso sería bifóbico si eres heterosexual quédate ahí porque si descubres que eres lesbiana eso sería lesbofóbico entonces o sea como que se me ha hecho muy duro de leer porque pienso como creo que lo lograron sin o sea no era su propósito mostrar esto pero lograron visibilizar un grave problema o sea es como cuando entras a twitter y dices me gusta el olor de chocolate y te dicen porque no el de vainilla eres una vainilla fóbica así así se siente como si y Moyen hubiera leído todos los hilos sobre no ser fóbica de twitter entonces está consigo misma como súper a la defensiva o sea como obviamente desde el principio te da a entender que el libro o sea desde la parte de atrás es de una heterosexual que va a descubrir que no es heterosexual pero leer todo esto no desde el autodescubrimiento sino desde el no quiero ser fóbica pues si está duro y tal vez tal vez tiene que ver un poco con el video de hoy yo no voy a hablar nunca de cómo nos etiquetamos o identificamos en plan mujeres lesbianas bisexuales pansexuales y si todas son lesbianas o no porque les gustan los hombres y así o sea por eso sé que existe el término sáfica porque incluye a todas pero al final pues sáfica y lesbiana es lo mismo entonces bueno cada quien solo que sáfica se siente divertido decirlo en la boca ¿no? sáfica y lesbiana es como una palabra más lesbiana y sáfica es sáfica ¿saben? bueno entonces o sea pues pues cada quien o sea siento que eso lo podremos reflexionar en algún capítulo sobre lesbiana sáfica bisexual pansexual etcétera sobre algo pues que llega a ser muy complejo como no binaria o pero lesbiana o sea como etiquetas que van más allá de lo que yo puedo pensar y además pues ya sé que para mucha gente es como pues pues no es tu opinión cada quien ¿no? entonces pues sí cada quien con eso no nos vamos a meter pero con esto de etiquetarnos y mantenernos ahí porque si no es una fobia si se me hace muy muy complicado y por eso este libro muy bien escrito la trama pues muy predecible pero la manera en que te incluye esas cosas de todo es fobia nada es fobia que estoy haciendo pues sí es como ok o sea me ha hecho pensar demasiado está bien está mal porque al final del día eso sí se los voy a decir creo que si han visto otro de mis videos lo saben pero yo no creo que naces de cierta manera yo sí creo que la sociedad te hace de cierta manera o sea es como pues no sé cuando pues voy a decir unas estúpidas pero así de a mí no me gusta el pescado así nací no pues pues o sea no naciste así simplemente no comiste pescado de cierta manera nunca en tu vida y ahorita no tienes ganas de comer pescado y está bien o sea no te vas a morir si no comes pescado pero si quisieras probar el pescado mañana y te gustara pues estaría chido ok el pescado fue una pésima elección porque acabo de recordar que mucha gente se burla del olor de las mujeres diciendo que suena que suena que huele así lo cual no es verdad nunca me ha tocado eso este y por favor si llegan a tener un problema así vayan con la ginecóloga por favor pero bueno o sea yo lo decía más en general porque literal el pescado no me gusta y pensé como en la gente de la costa o así que su comida está más basada en comida del mar y pensé como pues pues es que nacieron ahí o sea como que es muy social el asunto y aparte yo me niego a pensar que te enamoras sin decirlo o sea no te puedes enamorar de cualquier persona obviamente una persona te gusta por ciertos atributos físicos o interiores como se dice eso ¿saben? entonces por eso creo que tenemos la capacidad de enamorarte de cualquier persona sea lo que sea no sea solo hombres o solo mujeres pero bueno ya estoy variando mucho pero es que este libro me hace pensar eso es como pues claro o sea aparte Imogen dice como nunca he besado a nadie y es como pues sí porque has presentado que te gustan los hombres o solo los hombres pero bueno eso lo platicamos un poquito también en el episodio pasado no sé ya llevamos mucho tiempo ¿cuánto va? como 40 minutos gente no prende mi compu ahí está 40 minutos me parece que es una duración chida y pues nada espero que les haya gustado que reflexionen conmigo que por favor me comenten qué piensan porque es un tema muy complicado y además creo que nadie va a tener la razón nunca porque son cosas que no afectan al mundo o sea si tu amiga quiere decir que es activa o pasiva ¿afecta a la sociedad? no ¿afecta a alguien? no ¿violenta a alguien? no ¿es un gusto? sí claro que si esto se va como a la actitud y empiezan a ser como un poco pesadas porque quieren replicar un rol pues tal vez si está mal o sea como un rol activamente pesado como este ay como creo que una vez me comentaron algo así la verdad no lo leí pero decía como que había mujeres muy violentas con sus parejas y así o sea no lo leí porque siempre lo usan en plan como o sea pero si sabes que las mujeres también lo hacen como los hombres en general han violentado a sus parejas y la gente pero sabes que la lesbianas también o sea como que no pasa tanto no es tan recurrente como ¿por qué me lo vendrías a decir cuando yo estaba hablando de otra cosa y aparte no es como que el mundo sean puras lesbianas como para que los números también sean iguales etcétera etcétera entonces cuando lo usan como para desacreditar otro argumento digo como entonces no lo acabé de leer pero algo así decía entonces pues sí sí existen esas violencias y ahí sí estará mal y ahí sí hay que pues reflexionar con tu gente ¿no? ¿verdad? o sea si tú alguien le hace algo a su pareja o así pues no está bien y hay que decirlo pero mientras no llegue esas cosas pues son gustos de cada quien pues cada quien haga lo que quiera hacer pero pues tampoco es obligación que no se naces como lesbiana o sea ahorita o a los 30 años o a los 50 y tengas que definirte bajo una etiqueta de pero yo hago o a mí me hacen o algo así ¿saben? eso es lo que quiero reflexionar pero bueno les quiero muchísimo muchas gracias por estar en otro episodio conmigo y por cierto si están viéndome en YouTube estaré subiendo más videos en YouTube ahora vamos a ir como un tipo sábado martes y jueves de subidas el jueves pues de lesbianas entonces pues nos escuchamos en el siguiente episodio nos vemos bye bye